CESIF ha denunciado este jueves la situación en la que se encuentran los empleados del registro después de que este miércoles se generara hasta una hora y media de tiempo de espera por la falta de personal. Iván Ramos ha destacado que lo sucedido se debe a que Recursos Humanos no dota de personal a las áreas a pesar de que se le solicite en función de las necesidades, lo que provoca que cuando llegan los periodos vacacionales la merma de personal acaba pasando factura. Se debe a que Recursos Humanos no dota del personal necesario a las áreas ni cuando se lo solicitan. Hay muchas áreas que continuamente le están solicitando dotación de personal e incluso reestructuración de las áreas y Recursos Humanos lo que hace es desoír completamente esa reivindicación. En el momento que un compañero se va de vacaciones, como haya otro que se ponga mal o pase cualquier cosa, se queda allí solo una persona y no saben exactamente cómo hacer. Una merma de personal que no solo afecta a los ciudadanos sino que es insostenible para los empleados públicos que en muchas ocasiones no pueden levantarse ni para ir al servicio porque podría ocasionar disputas con los ciudadanos que no saben a dónde se dirigen. Desde el punto de vista del empleado público que está en ese momento, en esa situación, está viviendo esa situación, es insostenible. Es insostenible porque al estar solo no puede ni ir al servicio. Porque, claro, imagínate una persona que está esperando para registrar un documento desde hace dos horas y ahora ve que el empleado se levanta. Claro, no sabe dónde va. A lo mejor va al servicio un momento, pero ahí es donde también entran las disputas. Para Iván Ramos que esto sucede en 2018 es incomprensible, especialmente cuando hay mecanismos tanto para sustituir las vacaciones como para reestructurar los servicios, ha explicado. Son cosas que en 2018 son totalmente incomprensibles, además cuando hay mecanismos tanto para sustituir las vacaciones como para aportar de personal o reestructurar los servicios, que no se hace porque evidentemente los responsables de recursos humanos no quieren. Desde CESIF han insistido en que las reivindicaciones de personal deben ser atendidas y deben emplearse los mecanismos que prevé el convenio colectivo para que no se generen situaciones como las de este miércoles, que suponen un grave perjuicio tanto para los ciudadanos como para los empleados públicos que los atienden. En primer lugar, lo que hemos comentado en varias ocasiones, las reivindicaciones de las consejerías y de la parte social las tienen que escuchar y tienen que hacerles caso. De una u otra manera. A lo mejor no se puede hacer el caso al 100% de las necesidades que se piden, pero en un alto porcentaje sí, habrá que atenderlas. Y una vez que tengan esas reivindicaciones, el propio convenio colectivo te da las soluciones y te da las formas de que puedes sustituir a ese personal, de que puedes aportarlo, temporalmente puede ir de un servicio a otro, ahí están los concursos de traslado, las promociones internas. Hay muchas, muchas, muchas formas de actuar y la verdad que no vemos que se realice ninguna. Gracias.